Por querer pagar la nómina, un compromiso que no podía el Estado, le quitó al campo, le quitó al deporte, le quitó a la cultura y generó todo un desorden social. Y ni siquiera se tiene la humildad o el valor de decirlo. Son los famosos acuerdos en lo oscurito. ¿Cómo? No, hay que actuar con honestidad, con sinceridad. Yo quería compartirles porque así lo ofrecí. Este año, 2021, costo de la nómina magisterial, dos mil ochocientos cuarenta y seis millones. Hablo sólo del 2021. En este sexenio de Miguel Alonso recibieron casi veinte mil millones de pesos extraordinarios, extraordinarios. Ya viene el FONE. 2017, ya nada más le dieron ochocientos cuatro millones en el ramo 11. Del ramo 23 le dieron cincocientos veintisiete millones. 2018, 2018, le dieron ya no más mil seiscientos ochenta millones del U080 y doscientos ochenta del ramo 23. Un total de mil cuatrocientos cuarenta y ocho. Dos mil dieciocho. Dos mil diecinueve. Le dieron mil doscientos millones del U080, pero ya le dieron cero del ramo 23. Ya no le dieron dinero de ese fondo. Dos mil veinte, mil doscientos cuarenta y cero. O sea, no más les daban mil doscientos. Si la nómina costaba dos mil, cuesta dos mil ochocientos, ¿de dónde agarraban los mil seiscientos? ¿De dónde los agarraban? Del presupuesto del Estado y de pedir prestado. Dos mil veintiuno. Solamente le habían dado quinientos setenta y tres millones cuando yo arribo.